Hablar, Mercedes, audiencia con el fiscal acusador, en el caso Unanotecalles, en contra del rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, como así también la señora María del Carmen Martínez. ¿Cómo le va, doctor Luis, ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, fiscal, ¿puedes decirnos con relación, le satisface o no la sentencia que fue dictada hoy para Froilán Peralta y para esta señora María del Carmen Martínez? Sí, en realidad el Ministerio Público tuvo una expectativa al plantear sus alegatos finales el día jueves de la semana anterior. Más entendemos que igual es un logro en el sentido de que el tribunal tomó positivamente, asumió positivamente la postura, la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público, de un proceso que ya todos sabemos fue muy dilatado, se inició en el año 2015 y ahora tenemos la suerte luego de más de cuatro meses de juicio oral también llegar a estar con esta culminación. La expectativa de pena por un concurso, por los dos tipos penales atribuidos que el Ministerio Público atribuía a Froilán Peralta, ustedes requirieron seis años. No, en realidad lo que el Ministerio Público hace en sus alegatos finales es plantea que el tipo de la elección de confianza debiera ser subsumida en su modalidad grabada. En cuanto al marco penal, en realidad no establece otros, el 192 en su inciso tercero, no establece otros elementos objetivos, sino que más bien nosotros fundamos nuestra postura desde la perspectiva de la cuantía del perjuicio causado por este administrador del rectorado de ese tiempo. ¿Cuánto es el perjuicio, doctor, que se le atribuye a Froilán Peralta? La fiscalía estableció en sus alegatos finales 1.125 millones de guaraníes y todo hace en relación a la asignación de rubros, docentes a personas que no tenían capacidad para ejercer y de hecho no ejercieron dichas funciones. ¿Y el perjuicio específico fiscal a María del Carmen Martínez? ¿Qué se le atribuye? Sí, en relación a la señora María del Carmen Martínez estableció 250 millones de guaraníes. Ella hace más bien a una conducta de modo particular que hace a dos personas que ella logró su asignación también, su nombramiento en el rectorado y le daba funciones en su finca particular. Es decir, ella manejaba la tarjeta de débito de estas personas, son dos señores, que se encargaban de la piscicultura. Es decir, tenía un vivero de peces ella ahí en su local en la ciudad de Barrero, Cigayala, y es un contexto algo distinto a lo de Froilán Peralta. Pero creemos que esa prueba fue suficiente y pesó sobre todo para el tribunal para que su condena inclusive sea más alta que la del señor Froilán Peralta. Sí, de hecho es sumamente relevante. Ella ocupaba también un cargo importante, primero en la Facultad de Ciencia Veterinaria y luego en la última parte, lo que se acusó, en el rectorado de la UNA. Ella ocupaba el cargo de ejecuatura de la Dirección de Talentos Humanos, entonces esa posición también la ubica en un mayor grado de reprochabilidad. Esta causa, ¿cuándo se...? Recuérdenos, por favor, doctor. En el 2018, ¿no? No. La detonante de todo esto, recordamos, esta investigación se ha dado en el mes de septiembre del año 2015 ya. Estamos a siete años de iniciado este proceso. Ahora, ¿ellos van a seguir con medidas cautelares? Sí, el tribunal lo que hizo es hoy dictar sentencia condenatoria y a la par también expresó que las medidas cautelares de las que ellos votan seguirá vigente hasta que, lógicamente, quede firme la sentencia. ¿Por qué ellos estaban con prisión domiciliaria? No. Ellos, al principio del proceso, fueron... se estableció su prisión preventiva por unos meses, más posteriormente se fue atenuando el rigor de las medidas cautelares, hemos estado en el arresto domiciliario, pero a la fecha y desde hace un tiempo importante ya se han sido beneficiados por otras medidas sustitutivas que no son privativas de libertad. Bueno, fiscal Luis, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, señor. Bueno, ahí está. Repetimos esta información. Fruilán Peralta, tres años de cárcel por lesión de confianza, se le atribuye un prejuicio de 1.125 millones de guaraníes. La fiscalía solicitó seis años de cárcel para él, le dieron la mitad, tres años. Mientras que para María del Carmen Martínez, quien fuera directora de talentos humanos de la UNA, se le atribuye un prejuicio de 250 millones de guaraníes. La fiscalía pidió para ella cuatro años, le aplicaron tres años, seis meses. Ahora no, la verdad que no escuché. Con relación al perjuicio de Fruilán Peralta, 1.125 millones de guaraníes, la condena es de tres años, pero no hay ningún aporte económico, ninguna colaboración que tiene que hacer al respecto, ninguna caución de sus bienes, nada. No, nada, nada de eso, nada, nada, más que la pena privativa de libertad, que de momento no puede ser ejecutada todavía, hasta que en instancias superiores se revierta o sea confirmada esta sentencia.